Mendoza, desaparecida desde el pasado 12 de julio en Santa María Xonacatepec. No tengo ninguna pista, no hay ningún rastro de ella. Nadie me dice si la vio, nadie, nadie nada. Son las lágrimas de una madre desesperada por encontrar a su hija que desapareció de manera inexplicable. Emily López Mendoza salió el pasado lunes 12 de julio a las 11 de la mañana a la tienda que está a escasos 50 metros de su casa en Santa María Xonacatepec, pero ya nunca regresó. Terminamos de almorzar y le dije vete a dejar los envases. Yo me fui para, me metí a la cocina nuevamente. Yo la vi como se salió, pero ya no la vi como entró. Ya no regresó de la calle, ya no regresó. Familiares y amigos se sumaron a realizar una búsqueda por toda la junta auxiliar, pero nadie la vio, no dejó rastro, ni de quién pudo llevársela. El teléfono está acá, ella no se llevó nada, no se llevó celular, no se llevó ropa, se fue sin nada, se fue sin nada. No tengo cómo comunicarme con ella, nadie me ha hablado. Han pasado cuatro días desde la desaparición de la joven de 16 años y sus padres están desesperados. Emily mide 1.50 metros, es de complexión robusta, tiene el cabello largo y lacio, además de tener la tez morena. Si usted la ha visto o tiene información para su pronta localización, es importante que se comunique con las autoridades competentes. En las imágenes, Alfredo Santos, Cristóbal Obato, reportero. Noticieros Televisa. Desde luego que son casos muy lamentables. En lo que va de la administración, la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla ha localizado a 409 reportados, de las cuales 216 son mujeres y 193 hombres. No obstante, aún se encuentra pendiente la discusión y aprobación de la Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, misma que el Poder Ejecutivo podría enviar una iniciativa al Legislativo para su estudio y análisis, en tanto los trabajos de localización de personas se ejecutan de acuerdo a la Ley General en materia de desaparición forzada.